Los secretos de Darcy Quinn en la FM Son las 6 de la mañana, 13 minutos, los secretos con doña Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Bueno doña Darcy, secreto importante a esta hora Porque hombre, sobre la primera vuelta presidencial Se espera mucho y mucha gente está pendiente de lo que vaya a ser la registraduría sobre el tema ¿Qué es lo que está pasando con la primera vuelta, con la registraduría y con cuestiones que se podrían modificar al respecto? Luis Carlos, bueno hay que decir que los reclamos, críticas al último proceso electoral Han hecho que se dé un cambio en muchos de los procesos que se van a hacer de cara a la primera vuelta Si se van a anunciar en los próximos días Lo primero es que se va a cambiar a todos los jurados que participaron en esta última elección No se va a repetir los que actuaron en las últimas elecciones porque se encontraron muchos errores Y aún se investiga si fueron errores o fueron actos de mala fe Se van a convocar a otros ex jurados que ya han participado en elecciones pasadas Entre ellos están profesores, empleados públicos, empleados privados Pero también tendrán una nueva capacitación Serán nuevos jurados más capacitados con mayor experiencia Para que no se presenten los hechos de las últimas elecciones Mientras tanto ya se entregaron las credenciales a los elegidos en la Cámara En las Cámaras de Representantes Departamentales A los 16 curules de paz Y en el caso del Senado se ha consolidado todo a nivel municipal Y ahora el Consejo Nacional Electoral va a consolidar y resolver las reclamaciones Que tiene cada uno de los partidos en el caso del Senado Después de la tormenta pues viene la calma como se dice Y ya en la registraduría lo que están haciendo es trabajar Para dar todas las garantías en la primera vuelta presidencial 6.15, esto es la FM, las noticias como son Los secretos de Darcy Quinn en la FM